hola a todos bienvenidos a nuestro video test del día miércoles estamos iniciando ustedes lo saben en el menú exámenes en plataforma practicates.cl elijo clase b y voy a cada día un test nuevo aquí está y luego ustedes pueden revisar el test anterior en este botoncito con esa cámara lo alcanzan a ver voy a marcar para que sea más evidente aquí hay un botón azul ya que tiene una cámara ustedes le dan un clic y pueden ver el vídeo de ese test en vivo realizado por distintos profesores ya así que vamos al de hoy dando clic en 29 05 en la fecha de hoy 29 mayo y comenzamos nuestro test listos y preparados si vamos a elegir el modo aprendizaje que significa ir resolviendo cada pregunta paso a paso voy a andar la pantalla nos asusten comenzamos en 10 segundos y listo aquí vamos elegimos modo aprendizaje y amplio un poco la pantalla para que lo vean bien sobre todos están en celulares ahí se ve mejor comenzamos en una carretera de doble calzada ya como lo que se ve en la fotografía de dos pistas en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda si tengo dos pistas por cual me voy al circular normalmente o sea en general cuando va a virar a la izquierda para pasar sobrepasar otro vehículo y al conducir a muy baja velocidad greatis dice ve paz my bell dicen ve creo lo mismo que ustedes y es correcto está muy muy bien vamos a la número dos dice multi respuesta si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario qué acción o acciones debería realizar usted si el vehículo se descompone qué acción o acciones debería realizar haga señales al tren para que se detenga haga salir a todos los pasajeros del vehículo haga señales al tren para que usted retire su vehículo del cruce si es posible y sólo se dispone de tiempo antes de que se aproxima el tren mueva el vehículo despejando el cruce en caso contrario salga del cruce b y de dice macarena y una marca vehículo ha sido b y de doy bien maca b y de también lo dice paz b y de gradis dice b y de entonces b y de veamos si esto es correcto excelente hoy estamos partiendo muy bien preguntas correctas de inmediato vamos a la 3 minibus es un bus de sólo un piso y que cuenta entre dos y siete asientos incluidos el conductor un minibus es correcto esto es verdadero es falso verdadero o falso pensemos 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 la mayoría dice lo tengo acá macarena de si la dicen que es falso corregir vamos muy bien siguiente se descubren las cosas con la visión esta nos apareció recuerdan hace unos días que hicimos un videotest las cosas se descubren con la visión directa o periférica seguros ya ana patricio paz macarena se están cargando hacia la a algunos habían dicho b vamos por la a corregir no nos aparece que la correcta es periférica maipel estaba bien entonces al principio grady se estaba bien y karina también veamos la explicación fíjense bien se descubren las cosas con la visión periférica se descubren y se reconocen ahí está la palabra clave para que no nos vuelva a ocurrir fíjense bien la voy a destacar se descubren con la visión periférica como nuestra pregunta descubren visión periférica y cómo se reconocen con la visión directa de acuerdo lo tienen entonces veamos si nos resulta acá con una clave descubren y nosotros decimos visión con el descubren es periférica para no olvidar ya miren lo voy a poner aquí descubren igual visión periférica vamos con otra la otra palabra es reconocen las cosas se reconocen con la visión directa esto en un letrerito pegado en su habitación en su oficina en la casa en la cocina donde usted quiera como que fuera una fórmula matemática a los que están estudiando matemática o les gusta o en sus carreras los que estudiar funciones cuadráticas en integrales derivadas uno tenía que escribir las fórmulas porque son muchas ya esto es una fórmula pero está más fácil descubren va con visión periférica reconocen visión directa así no nos vamos a volver a caer en este tipo de pregunta que es por supuesto muy enredada cierto muy muy enredada eso muy bien si vamos a la siguiente pregunta número 5 que mala la foto pero no importa su vehículo se encuentra de frente con los peatones y el vehículo que y el vehículo gris que hace usted ante esta situación miren es un camino sin sin un paso peatonal sin vereda etcétera de dice alejandra que espera y deja pasar primero un vehículo que viene en contra y luego usted continúa claro porque su vehículo se encuentra de frente con los peatones y el vehículo gris nosotros vamos mirando hacia ella entonces no tengo espacio para pasar con estas dos niñas ahí debería esperar hace señal a los peatones hace señales veamos correcta muy muy bien número 6 esto es un testigo recuerden que las luces del vehículo se llaman testigos ya este es un indicador que podría encender esta letra h que sería un testigo que significa que el vehículo estaría alta temperatura si sube la temperatura del motor ello puede ser consecuencia de una falla en la bomba de agua exceso del nivel de agua o el filtro de aire tapado a dice alejandra paz dice a una falla en la bomba de agua o sea que del líquido refrigerante no está funcionando cristóbal dice c veamos quién más dice algo que cristóbal dijo c ya la mayoría dice a si nos equivocamos cristóbal tenía la razón no está correcto una falla en la bomba de agua 7 puede un niño viajar en los brazos de un adulto como muestra la fotografía karen paz dicen que nunca correcto muy bien pregunta número 8 el vehículo indicado con la flecha vehículo blanco se encuentra detenido sobre una zona achurada esperando poder efectuar un viraje en u es correcto jocelyn dice que no obvio que no es correcto cierto pero es la a o la c marca y alejandra dicen que es la a no porque los vehículos no pueden detenerse ni cruzar por zona achurada todos apoyan ahí la a y era absolutamente correcta con respecto al libro nuevo conductor cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas fíjense bien las voy a mostrar todas nos falta una abajo pero veamos en parte la primera habla de que es un error llamar al accidente de tránsito accidente es un error se llama siniestros ahora la segunda dice que un accidente de tránsito fuera un suceso eventual la probabilidad de sufrirlo dependería sólo la cantidad de tiempo que pasamos al volante la mayoría de las muertes producidas por accidentes podrían haberse evitado y la última dice los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos son todas o una sola alejandra dice que todas macarena y paz una dos tres cuatro revisamos y es correcto muy muy bien vamos increíble está muy bueno estas son las preguntas que yo encuentro que enredan mucho fíjense que gigante la pregunta para la alternativa día o conjunto de vías emplazadas en zonas urbanas definidas dentro de una determinada área geográfica ya eso es día en las que a través de condiciones físicas o operacionales de las vías se establecen velocidades máximas de circulación inferiores a las establecidas la ley pudiendo estar de 40 kilómetros por hora 30 o 20 definición corresponde a zona de tránsito calmado zona céntrica o zona de escuela que creen los tres paz dice a carina dice a mira lo que voy a hacer voy a agrandar la foto creo que la vean ahí está esa es la fotografía Maybel dice escuela no la sé dice Maca miren quiero que vean eso porque es muy importante les voy a marcar acá una señal que es informativa porque es azul ¿qué ven ustedes en esa señal? ¿qué tiene esa señal? ¿los elementos que hay dentro? ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿niños? bien bien Alejandra y la velocidad claro aquí no se ve bien pero dice zona 30 eso dice zona 30 además hay un peatón un auto y una bicicleta que están juntos eso significa oh quedó como bonito mira que chistoso que chistoso entonces eso significa significa que es una zona compartida eso es que aquí pueden pasar bicicletas por acá puede salir alguien de su casa y cruzar porque van de su primo es una zona residencial por eso aquí dice 30 porque es una zona si yo no conozco ya he visto calles muy parecidas a esta hay una zona igual a esta que está en Providencia si ustedes pasan por ahí uno puede andar apurado haciendo trámites pero ahí viven personas ahí el letrero me está diciendo baja la velocidad aquí no hay un colegio cerca no veo un colegio pero tienes que ir a 30 porque ir a 30 baja las probabilidades de que una persona salga con lesiones gravísimas o resultado de muerte en caso de atropello ya entonces la mayoría dijo voy a ver hacia arriba eh a a a todas a no vamos de nuevo ¿cuál es entonces? tránsito calmado zona céntrica o escuela a dice Graves tránsito calmado rápido correcto listo correcto zona de tránsito calmado y también se llama área o zona de tránsito compartido vamos a la once agranda de nuevo un poquito este conductor va a tomar va a tomar la rotonda ¿de acuerdo? el conductor yo sé que ustedes no lo ven pero les digo dónde está aquí está ¿ya? va a tomar la rotonda ¿qué trayecto debe seguir? indistintamente cualquiera de ellos o el trayecto es el rojo ve dicen ustedes el trayecto rojo corregimos y es correcto ahí está muy bien muy muy bien usted está esperando poder incorporarse a una vía principal desde una calle lateral ¿ya? ¿por qué razón debería usted poner especial atención a los motociclistas? porque los motociclistas son pequeños y difíciles de tener porque las motocicletas tienen derecho preferente de paso porque las patrullas de carabineros suelen andar en motocicleta porque generalmente las motocicletas circulan más rápido que los autos y tenemos alternativa A por Maidel Mauricio Patricio Priscila Paz A corregimos y es correcto porque las motocicletas son pequeñas y difíciles de ver desde el beige ¿de acuerdo? miren esto un caso ¿en qué caso un conductor debe interrumpir una maniobra de adelantamiento? o sea primero uno mira los espejos después señaliza ya si es que la situación lo permite y después maniobra en ocasiones uno mira espejos señaliza y no alcanza a maniobrar ¿por qué? cuando el vehículo que está siendo adelantado enciende sus luces de emergencia cuando el vehículo que está siendo adelantado desplaza levemente hacia la derecha o cuando inesperada y peligrosamente aparece tráfico en contra todos dicen C y revisamos y es correcto porque adelantar es estar en contra del tránsito durante esta maniobra cruzar el eje de la calzada ¿qué indica la luz roja de un semáforo? que usted debe disminuir la velocidad que usted puede seguir su camino que usted debe detenerse sobre el paso de peatones Greedy ya dice que usted debe detenerse antes de la línea de detención de vehículos y es correcto Alejandra también y Priscila vamos a la siguiente la información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo en la recogida de información se ven implicados los sentidos marque las afirmaciones incorrectas aquí está el olfato la vista el oído y el tacto el tacto interviene cuando se sienten vibraciones derivadas interviene el oído en el proceso de conducir B dicen ustedes que la vista es el sentido que tiene menos importancia ustedes dicen que esto es Greedy dice con Macarena y Patricio que es la respuesta correcta porque esto es una afirmación incorrecta muy bien al contrario la visión es lo más importante todo el resto contribuye también pero es muy importante el líquido de freno de un líquido de un vehículo debe ser cambiado si cada año de manera obligatoria en los plazos recomendados por el fabricante nunca debe ser reemplazado si obligatoriamente cada seis meses Patricio va a una respuesta que sirve para muchísimas muchísimas preguntas ¿cuáles son las que sirven? las indicaciones del fabricante veamos si es correcta completamente correcta ¿qué presión de aire deben tener los neumáticos? lo que indica el fabricante ¿cada cuánto se deben reemplazar los neumáticos según lo que indica el fabricante del vehículo y de los neumáticos? etcétera diecisiete camión es aquel vehículo de carga que se destina exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma fijada al chasis ¿verdadero o falso? a Macarena dicen que es verdadero no es algo tan complicado ¿cierto? ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas tratándose de una vía urbana sin señales de tránsito que prohíban o autoricen el estacionamiento o la detención marque las alternativas correctas usted puede detenerse a un costado al bandejón central para permitir la subida de pasajeros al estacionar debe hacerle al costado derecho usted puede estacionar al costado derecho y a cinco metros de la esquina usted puede detenerse en doble fila la pregunta es marque las respuestas correctas ¿ve solamente? Maybel dice ¿ve? ¿quién más? Maybel dice B Alejandra también dejamos la B y vemos si es completamente correcta bien excelente Karina también una curva en una curva la velocidad debe ser reducida cuando va recorriendo cuando va saliendo de ella recorriendo se refiere a cuando ya estoy en la curva cuando va saliendo de ella cuando ya ha pasado la mitad de ella antes de entrar en ella Karina Karen Paz Macarena dicen D antes de entrar a la curva hay que reducir la velocidad y es correcto miren ¿cuál de los siguientes elementos influye al momento de elegir una silla de bebé o sistema de retención infantil o sillas de niños extensión y duración del viaje sexo del niño características del vehículo C características del vehículo ¿cierto? eso es correcto muy bien en una carretera o autopista de alta velocidad fuera del área urbana lo más seguro es que haya un accidente haya más accidentes que en otros lugares ¿cierto? en una autopista que no ocurren accidentes ni muertes que no ocurren tantos accidentes que haya más accidentes leves ¿qué creen ustedes? fuera del área urbana C que no ocurran tantos accidentes pero la mayoría llegan a la muerte exacto correcto muy muy bien siguiente mientras una persona va conduciendo se percata se da cuenta de que en su panel de instrumentos el indicador de temperatura señala que el motor se encuentra excesivamente caliente ¿qué debe hacer? detenerse continuar o detenerse unos minutos o solucionar el problema Patricio y Alejandra dicen se detenerse Priscila también y resolver el problema no puede continuar así es muy peligroso veamos esto antes de efectuar un viraje a la izquierda es especialmente importante mirar hacia el tránsito que viene en sentido contrario a él claro el tránsito que viene de la izquierda el tránsito que viene de la derecha el tránsito que viene de los costados ¿cuál creen ustedes? A dice Alejandra B dice Maybel A dice Karina estamos entre A y B hay dudas ¿quién más se atreve con una alternativa? no importa si no equivocamos la izquierda aquí es intentarlo Patricio dice A ya mira Militza dice A podría ser la A pero alguien decía ahí pista Priscila si veamos la pista ya tránsito al revés esa es la pista C dice Greivis ahora veamos ¿qué dice la mayoría? vamos por la A ¿listos? seguro que será la A y es correcta muy muy bien los vehículos deberían circular por la mitad derecha de la calzada deberán hacerlo salvo el siguiente caso cuando se adelanta o sobrepasa cuando el tránsito por la mitad de la derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo cuando el tránsito urbano la calzada esté señalizada o todas las mencionadas ¿qué creen ustedes? cuéntenme deberán circular por la mitad derecha de la calzada de todas las mencionadas o sea en todos esos casos Greivis Michael ¿seguros? correcto muy muy bien ¿qué efectos producen los antihistamínicos las personas que tengan alergia o alguna afección similar visión borrosa pérdida de concentración aumento el término del tiempo de reacción? ah dice de inmediato Patricio Greivis y corregimos sí correcta de inmediato ¿qué medida básica de acuerdo se debe adoptar ¿qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia mantener los neumáticos a correcta presión y profundidad mantener el sistema de frenos y dirección funcionando correctamente? mantener el sistema de suspensión y tren delantero funcionando correctamente a dice Patricio y Greivis vamos por la a y es correcta muy bien para que el cinturón de seguridad sea seguro sea eficaz debe estar bien anclado pasar sobre el hombro o colocarse sobre el abdomen Karina dice a estar bien anclado si no está conectado bien anclado no importa por donde pase no va a surtir su efecto por donde debe circular con su vehículo por norma general por la derecha la calzada por la izquierda por el centro a Alejandra por la derecha corregimos es correcto perfecto wow miren que dibujo tan ilustrativo de la realidad cuando es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir cuando va por carretera y existe una densa niebla cuando va por un camino montañoso cuando con buenas condiciones de visibilidad conduce por una carretera con buenas demarcaciones viales cuando usted está muy cansado ¿qué creen ustedes? hay que descartar una yo creo ¿no? son varias pero ¿cuál descartamos? ¿cuál les dejamos? cuéntenme ustedes ABD ABD Maka Maybel también ABD corregimos y es correcto porque cuando uno va con buena visibilidad y hay buenas demarcaciones no se produce esta dificultad de interpretar erróneamente un conductor se encuentra detenido en su vehículo debido a una congestión muy grande ¿es conveniente detener el motor? ¿apagarlo? ¿sí? ¿es indiferente? ¿o no? ¿qué creen ustedes? A B o C ah dicen todos Grady Patricio ah que sí es mejor apagarlo está detenido dice detenido no dice avanzando lentamente ¿ya? hay gente que dice no es que si tú lo apagas tienes que descenderlo cada rato los vehículos modernos se detienen solos cuando tú estás detenido mucho rato en un atochamiento embotellamiento o taco al circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora ¿qué distancia en metros se recorre aproximadamente en un segundo? que este es como el tiempo de reacción o sea que tenemos que multiplicar por 3 Paz dice B ¿quién puede escribir el ejercicio matemático? ¿qué hizo para eso? una suma una recta una multiplicación división y el resultado Maca dice 7 por 3 Patricio 7 por 3 o sea 7 por 3 21 primer dígito bien Paz de la velocidad tomamos el 7 lo multiplicamos por 3 y nos da 21 o sea 20 es el más cercano y eso es correcto cuando un vehículo está detenido solo al momento de carga en cualquier circunstancia o al momento de ascenso y descenso de pasajeros o carga y descarga de mercancía sin movimiento pero con su conductor a bordo ¿eso se considera un vehículo detenido? se dice Alejandro Karina también esto sería algo que le nombré alguna vez que se llama sesgo de la respuesta extensa sesgo de una alternativa que es más larga si es correcta ese sesgo se aplica en este diseño de preguntas veamos si es cierto bueno les cuento que ocurren muchas preguntas del examen teórico de conducción pero no es una ley universal así que no es tan fácil decir siempre respondo la más larga vamos a revisar es correcta se dan cuenta que acabamos de ver el efecto esto es como diseñan las preguntas el sesgo de la respuesta extensa puede repetirlo por favor profesor lo del sesgo Paz es algo súper interesante existen distintos sesgos y en el diseño de preguntas o de evaluaciones si es que alguien estudia algo parecido muchas veces la persona que lo diseña si no tiene tanta preparación o lo hace de mala manera va a incurrir en un error que es escribir una respuesta que sea más extensa que el resto que tiene más información y obviamente nuestro cerebro dice oye esto es más consistente pero no es siempre no es una ley universal por eso es el problema pero la mayoría de las veces les puedo decir que en el examen teórico de conducción sí así que eso es Paz y Maca dice no sabía el nombre de eso que pasaba ah Maca lo había visto tal vez en alguna prueba pasa en el colegio pasa en la universidad pasa en muchísimos test cuando están mal diseñados ya vamos a la siguiente ¿qué debería hacer usted? pasan hartos lados y Maca completamente ¿qué debería hacer usted como conductor si va circulando por la calle que muestra la imagen que pasa mucho en Chile hay muchos vehículos estacionados por el costado se pueda o no se pueda hay un ciclista que va por ahí pueda o no pueda lo mismo o sea deba o no deba pero nosotros vemos esta situación ¿ya? ¿qué debemos hacer? adelantar al ciclista teniendo un 1,5 metros adelantar al ciclista ya que haya pasado el auto estacionado o adelantar al ciclista cuando tenga 5 metros por el lado A dice Maybel Priscila acá dice A se dan cuenta que en esta pregunta las alternativas no está el sesgo no hay una que sea más extensa que otra y obviamente es más difícil porque aquí ¿dónde tengo que poner la atención? en los metros 1,5 1,5 5,5 sé que es la A o la B luego tengo que empezar a descartar cuando haya pasado el auto estacionado ¿cierto? o antes de pasar el auto estacionado y ustedes dicen A conlleva mayor análisis y es correcta veamos esto ¿qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? prohibido detenerse dentro del cruce zona de seguridad o detenerse dentro de la intersección y ahora que todos dicen A está aquí es mínimo ya es muy poquito pero se aplicaría también el sesgo que les enseñé será la A la correcta y es justo un poquito más extensa ocurre pero no es recuerden una ley universal no lo es solo es un sesgo la senda peatonal está destinada al uso de peatones solo si la precede la línea de frenado o sea esta línea de detención para nosotros conductores esté o no marcada o sea esté o no esté marcada y únicamente se está marcada o sea la senda peatonal está destinada al uso de peatones me dicen ustedes esté o no esté marcada igual está destinada al uso de peatones pero PAS dice la C únicamente si está marcada porque si no no está marcada pero la mayoría dice B vamos a responder lo que dice la mayoría Maybel se sumó a la C pero todavía hay más B voy a corregir era correcta tal vez y nos da como resultado ya vamos a corregir el examen para que aparezca en nuestra pantalla que tenemos un solo fallo uno uno de acuerdo de 35 preguntas esto sería un test aprobado entonces la invitación es para ustedes ya con su cuenta por supuesto aquí y se puede compartir podemos compartir el test veamos qué opciones me da ah ya me da demasiadas demasiadas opciones vuelvo atrás fíjense bien ustedes pueden con su cuenta ya entrar a la plataforma elegir el menú exámenes ir a test iniciar los test y ya está realizado yo ya lo realicé por eso aparece el ticket verde hacer el test del 29 del 5 y Maca debería salir todo correcto todos los que ahora están conectados Maybel Paz Macarena Priscila Grady si lo hacen hoy día deberían tener todo correcto bueno equivocamos en una sola y va a ayudar a que refuercen un poco lo que conversamos Maca nos cuenta esto que acabamos de ver simula un test municipal es decir así serían si Macarena simula un test municipal bien es muy muy parecido muy parecido entonces por eso Maca si tú piensas esto ya como un preuniversitario una gente cuando se prepara la preuniversitaria tienes que tener clases como lo que estamos haciendo ahora y prepararte haciendo hartos test Maybel dice presento en 10 días y aún siento que no estoy lista respecto al teórico Maybel que es lo que hacemos acá preocúpate en la plataforma de alcanzar un 90% y tener 100 test aprobados esa es la meta si tú logras eso vas a estar muy preparada aunque no lo creas bien así que ha sido todo por mi parte hasta este minuto a las 11 de la mañana tenemos clase de clase B la va a transmitir la profe vale y Paz dice profe tremendo ah mira que bueno lo que escribe profe tremendo tip lo del sesgo agradecer a la clase si es y además es un mundo muy entretenido eso estudiar los sesgos ya así que nos vemos un gusto chao Maybel de nada Maca cuídense Maybel que te vaya bien Priscila Grady Macarena Tamara Diana que les vaya súper bien cuídate Jacqueline nos vemos cuídense mucho buen día a todos chao chao que estén bien chau